Yo me voy a la chingada, dijo tú, dice Yo me fui a la droga Que esta se va a volver loco, me va a volar Pero tú es pelón Pero eso no quita la taleguía que le pusiste ayer No pues, pero es que eso es para yo, esa hueca para ver si la Sandra me está engañando Ay, pelón todavía quiere más ¿Qué pasa? Te lo dice, pelón Quiere comprobar, dice si yo lo engaño y con pegarme que va a ver igual, vaya a ver Me malió ¿A qué le va la paga? Me malió tanto que yo, le agarré donde nomás entró ella, le saqué la verdad y dije, déjala ahí en la cama venga, venga, acompañe afuera va, está bien, ya de ahí cuando ella presentía, se volvió a meter fue donde la acaparelló ahí adentro, donde me dice ahorita la verdad que puta fue a hacer ahorita, ¿qué le dijo? ¿qué dijo ella? Me dijo que no, no es que él nunca deja hablar es lo que le importa pégale a uno, pero nunca deje que uno le diga la verdad pero le dije al principio, dígame si es cierto ella jamás te va a decir que sí es que cae, madre te cuenta que un hombre trae a los hombres para acá y dice que yo los llamo es que yo voy a tener que ver mira que él anda con vos, no aunque sí ande con vos a Chupapiedra que ve lo trajo como a las 2 de la mañana le dijo, quédate aquí, ya vamos a aparecer todos no, ya no, ya no, ya no, ya no ya no, ya no, ya no, ya no ya no, ya no, ya no, ya no, ya no escuche, escuche lo que yo le dije no, pero muy cuate puede ser dice Wilder, le dijo que si sigue traiendo más hombres aquí, a la mierda los va a mandar le dije, y aunque Wilder no me haya dicho nada, yo así le dije, ya me voy entonces, dijo el otro, y se juega porque usted los trae hasta aquí y eso no lo dice usted y eso no lo dice usted y eso no lo tiene que hacer se echarle el tonto, no se echarle las aulas el mismo traer los lecheros para acá usted está consciente que le gusta que le traiga hombres entonces le gusta a usted eso o no si es cierto si es cierto, lo trae pero no lo meto ella también para ir a dormir aquí afuera la toma no, pero yo estaba ahí adentro también que estaba un par de cheras y yo estaba ahí adentro y me dijo que yo voy a ir ahí a mi si vos entraste y te acordás como te quedaste la otra noche cuando venimos con Marco, bien dormido ni se tira solo que te digan, te presto la moto solo que te digan, te presto la moto de tres par de cigarros, un par de cerveza jamás yo cuando he tomado ya últimamente yo aquí afuera me he quedado, si yo me traen aquí afuera ya no adentro, yo le digo a ella voy a encerrarse adentro, por favor le digo que usted no tiene que ni miedo ajá, si pregúntele a Tua adentro amor venga amor venga para acá, amor venga aquí que amor vaya a traer agua, que amor hágame las cepas que amor esto y lo otro Batua, se acuerda ahí a la cual quería que me sentara los dos y medio y ahí ustedes se andan metidos con el tú ames pero Sandra es cierto que cuando pelón anda a bolo la ofrece a usted como quien dice para que la miren ahí que está bonita mi mujer, o sea que la presume mira mi mujer pira cinta si lo hago para que la paga si lo hago para que la paga si lo hago para que la paga a la boda y vino el me jaló para donde estaban todos los hombres en el campo ajá, yo pagaba mi cuento aquí cabale una chicha y metido por si alguien me falta el respeto se lo meto en la panza y pelón ay que quedes de aquí con mis amigos a saludar a mi tía tía ola tía nadie lo hacía y en medio de todos los hombres ya de ahí me iba a atrever me dejó abandonar mejor me fui con doña lupa y la chicha para el cruce ven con esto me fui a ganar la mano y la mano lupa se esta metando con doña lupa imagina como es el ahhh a mi me estas gemiendo no ni verga pero imagina como es el de los hombres de los hombres deje de estar llevando a mi mujer también si ese día en medio de toda la hombrería va pues ahí déjela ahí déjela ese día yo fui a comprar y me dijo ella donde va a comprar vamos yo voy a comprar pañales para la niña y eso que no cariaba en el piso a tu hermano nosotros le regalamos veinte quetzales porque ella no cargaba nada le dimos veinte quetzales y dejen que no estés de una metida no la suya en el dedo métese a la mejor métese aquí en la ticuca no me la metes si te la en tu huevo a cero a cero pa si te la en tu huevo a cero no solo así dale dale si te la en tu huevo a cero si te la en tu huevo a cero si te la en tu huevo a cero si sos sobre dale pues tal vez lleve mal esa hombre a la chuta le llegue la y la otra vez que la voy a amarrar yo tengo un lazo ahí y la voy a amarrar yo la amarro yo soy chogado y no le digo que yo si la voy a amarrar no hay que amarrar tu mujer te da tu mierda en la cara yo la amarré sola gracias a mi madre dale una bobosa que se lo arte para que dices esa chupa ese día cuando van a presentar con los hombres cuando van a diciarte ahí va Jucho ahí va Jucho y de donde andaba y de donde andaba y de donde andaba y de donde andaba ahí tengo una mierda lo que le voy a hacer a usted le vas a hacer el dedo pero si es cierto usted se va a acostar con esa persona ayer entonces con el niño usted fue el colchon usted lo hace por darme enojos pero no se trata de esa banda me voy a chuparme la mejor si voy a chupar el pico de aquel yo esta vez dejó la mierda ahí mi huevo esta cruzado también yo le hechita para limpiarle los dientes yo le hechita para limpiarle los dientes por la maje maje usted porque lo maje a mi aaaah no se trajo la mierda me voy a chupar la mierda no se trajo el peor no se trajo el peor todo risa the la como ya sabe la mierda que ando haciendo pero tarde o temprano usted sabe a todo coche le llega a su sabado y uno le dijo rato menos yo mando a coronar le voy a chupar la mierda a ustedes su chiva allá afuera a matar y mire que hijo puta, solo le digo algo que no este cogane aqui en la aldea porque si yo lo veo cogane aqui en la aldea, yo no le digo que tenga la consecuencia mejor vayase a la mierda, mejor vayase a su casa si se junta algún marco aqui en la aldea, le voy la ria tan larga tambien ah no hombre en vida ah no, le vuelo a ver, me vale me pela esa asi wey, me pela el huevo tambien a mi pues si puta, date cuenta que le hablan esas guadas que ya tu gente no va a dejar a tu mujer con tu nena vi en otro pisado que le iba en la moto, mi huevo, esa mierda, dolor de culo pues no se deja de tomarlo y me queria tirar cuando yo habia agarrado a la nena tu? no yo que me amasiste y puse el pie esta es que me tenia el cabernado, a ver si me moleste bastante aqui afuera salio ella, pero yo a la nena aqui lo tenia ve y ella venia aqui, que si, que no se que y ella empezó a alegarme, y mire le dijo agarre la onda Sandra que no es que tu de verdad, Inesia, que si, que no se que, que no se cuan fue donde aqui la agarre ve no, osea para que, aqui, aqui estaba yo se esta y usted andaba con el, nena venile si yo te voy a cambiar peña y luego se va, pero si pongo asi le voy a enseñar como me hizo y luego me hizo asi ve, como que me queria matar como le hiciste pelon? como le hiciste? yo la agarre aqui, no la agarre enserio la agarre pero la agarre aqui, aqui es asi como que estirar la mierda no pero no asi, la quise levantar aqui y la quise estirar la mierda puro trapo la querida como no le desgonzaste aqui la por agua abajo para ver si su respuesta es nada vaya, ahora lo que yo no entiendo es porque ahorita la Sandra esta contenta y ahorita antes de comenzar el video estaba asi, mirada que el me lo va a calmar ahorita y ella nos dijo que dice la peluca del rio y dice yo me pregunto porque esta raro mira que solo les va a echar agua para que entras hagan el rio lo que es tu manda la onda Sandra no pero mira aqui anda seco sera que solo vamos a echar para que si no hay arriba aqui es muy importante que se use pelon, traiga pelos aqui mira traiga pelos aaaah 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 y mira que puta hace esta casa yo se que Wilder me la dio verdad el me dio donde posar pero tampoco que usted a su colchada uno nunca hay que uno ilusionarse muy bien sabe usted como le dijeron a la china a usted de lo que no es tuya no hagas planes le dijo usted vaya entonces usted tampoco haga planes que esto es tuyo no es el mio entonces que el cuchica se esta peleando ni Wilder ni nadie esta reclamando de esto de aqui cuando diga Wilder ya llego el momento y el dia que ustedes se van a retirar de aqui que el nos venga a decir eso no usted no pero lo mas conveniente que vaya usted a la mierda vaya si usted si quiere váyase para la casa la maldita pobreza si quiere yo que me quedo pero porque los dos se pelean si ninguno de los dos anda en el cuadro pero es que ella lo hace a veces porque el trae a los hombres y eso no lo dice usted una cosa le voy a decir no es porque la risa sea que usted me hace enojar porque me haga yo mas enojar o sea por quizas me quiera salir entre todos o algo yo se que mierda no se dice usted el que dijo Wilder ya sabes el que se rie es porque la hizo vaya pero pelón la dice sinceramente vos la revisaste ayer o no? si la revisé con que ropa venia? la revisé y se durmió a las cuatro a las cuatro a las cuatro porque pelón llega alla y dice no es que yo mi mujer ayer me engaño que no se que me quiera yo he llegado con Wilder ay Wilder pelón me engaño ahhh y ahora dice la agarre el brazo la metí para adentro la escueré toda y la empece a wilder ahhh se echó la cervecita le ye la boca le ye la boca cerveza a ver tienta si Sandra si Sandra ye la cerveza a ver tine la bella al de la bella al de la bella al de la bella ya no la toma ya lo suelta a ver tine a ver tine a ver tine ¡No! Yo somos con la cubata, pero no somos con la cubata. Yo ya conozco a mi mujer... Es como que ella comete a comer, a marihuana, a usted le va a gustar, a usted le va a gustar, y todavía va a estar usándola a ella. Vaya entonces, es que yo conozco a mi mujer, yo le he dicho a ella que deje de estar tomando. Si me dice la verdad, como te da. ¿Por qué? ¡Que te dé lo que quede, buen chavo! ¡Cómalo de mi culo mejor si quieras! ¡Para mi culo también! ¡Tengo más culo que usted, mira! no tengo el culo como que fuera aguadito mira puros trapos a mi miren se lo enseño ahí no 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 Con Applots No, ¿Para qué salieron los pinados? Eso es lo valió al Nispañol Eso es lo valió al Nispañol Porque valió a la China Y el tonto se le lleva a estar No se le lleva a su cabeza Doña Lupe, ¿Usted que conoce al Niño? Porque se anda conmigo Dice que el Niño no! No creo que el niño es hueco que le gustan los hombres, que no sé qué ¿Usted qué dice el niño? ¿Le gustan o no le gustan las mujeres? Le gustan las mujeres, porque el mingo me dijo que el niño ya chimaba la... ¡A ti, mamá! ¡Va, mira, mira! ¡Pelón está así! ¿Cómo vas a creerle que va a ser? ¡Sí, me regalaron flores! Sí, pero de ahí nada más. A mí me dijo que mi hijo platicaba con él. A mí me gusta la mujer de Pelón, si el pisado la deja yo me junto con él. ¿Quién dijo? ¡Niño! No, la gente lo quiere echar, lo quiere echar aquí para que el niño venga. Ya cambió a Jucho, por decir. Cuidado Pelón, porque si te gana queda... Ahí está lo malo, pero ella sabe que ahí tiene un hombre responsable. ¡No, no, 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 no! ¿Dónde no va a buscar alguien más mejor? Responsable se le llama a los hombres que madrugan a trabajar, se vienen a disfrutar con la mujer y sus hijos, le compra su... Sandra, pero ya les volví a explicar la otra vez. ¿Qué se hace mal? Y usted lo que me trae es la lata de bucho. Eso coman, carne se lo come. No, ahí tengo latas ahí. Ahí tengo la lata, le dije que lo vende y que ahí coma también. O sea que voy a tomar para que ella tenga latas que vender. ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Papá! ¡Ahí está bien! ¡Esa es la despensa que le compra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamá, me estáis buscando... ¿De pala? ¡Ja, ja, ja! ¡Es que cae cubilete! imagino que por lo menos tiene como en el sartén ha hecho un poco de aceite agarran sus cosas es lo que ellos me traen es lo que ellos me traen hasta hormigas traen la despensa por lo menos de 50 que yo por lo menos le estoy colaborando hay otras personas que ni la lata traen simplemente están muriendo de hambre las mujeres yo por lo menos sus 20 pesos le digo diario 20 pesos tú más como dijo mi abuela ni para limpiarme el trasero me sirven 50 pesos dijo mi abuela cuando mi mamá hoy 20 excepciones vamos para el desayuno creo que se los acaba pero no me deja hoy le dije 10 excepciones ay no va a venir don Radanzo le piden su pago y en la noche me dice yo le pedí 100 excepciones a don Rodolfo de su pago pero no para mantenerte pelón yo le voy a pedir 100 pesos y allí quedamos caminando pero para eso está trabajando ella si está ganando su sueldo de que ella misma tiene que sacar para comer también pero no dale de hartar a usted los huevos que me trajo lo despasado usted piensa que bonito eso es mi huevo ahí me despellejo pero quiero banda que sea chara de los cumpleaños y al niño le dice quiero charas aquí ahorita pero al niño así tal vez ya te chungo allá porque al niño le gustan a mujeres porque el día que yo baile con él para el cumpleaños del Wilter me estaba diciendo que estaba diciendo no 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 no